También seguimos de cerca este accidente de un colectivo de Andesmar que partió de aquí de nuestra provincia y tuvo un accidente en Chubut. Al principio se manejó una información que luego fue desmentida, se hablaba de muertos, afortunadamente no fue así, sí hay muchos heridos por este siniestro. Sí, la verdad que fue realmente triste lo que sucedía a primera hora de la madrugada cuando nos enterábamos de esta información, que con el correo de las horas confirmaban otra noticia y era lo importante todo esto, porque al principio se habló de este accidente de un micro que había partido de la ciudad de Mendoza con destino a la Patagonia Argentina y a primera hora de la mañana te contaba de que se hablaba de que tres personas habían fallecido. Inmediatamente comenzó a circular esta información, la preocupación por el origen de los choferes. Exacto. Se especulaba con que eran choferes oriundos de la provincia de Mendoza, inmediatamente a través de distintas cadenas de WhatsApp, principalmente de esta empresa, comenzaron los choferes a decir, no, yo estoy acá o yo no viajé, le tocó a tal persona, es oriunda de otra región de la República Argentina y se conocía este accidente, este micro de Andesmar, una zona de curvas y contracurvas, había hielo en la calzada, el accidente en la puerta de la Virgen, confirmados no hay fallecidos, este Twitter que confirmaba ya con el correr de la mañana que no había víctimas fatales, que era la buena noticia del día. Claro, partió de aquí de Mendoza con destino a Caleta Olivia, esto ocurrió alrededor de las 5 y media de la mañana de este martes, en la ruta 26 entre las localidades de Comodoro Rivadavia y Sarmiento en Chubut. Afortunadamente tenemos que decir que no hay vidas que lamentar, si hay nueve, se habla de nueve personas heridas. Hasta el momento de nueve personas heridas, en un principio el número era mucho más alto, es una ruta sumamente transitada, esto lo confirmaban, es el único medio para ir a la zona comarcal de la cordillera, más ahora que estamos en plenas vacaciones. Esto lo confirmaban desde Defensa Civil y desde distintos organismos de ese gobierno. El director de Defensa Civil de Chubut anticipó que la principal hipótesis es que el hielo de la calzada provocó el accidente.